Yo veo que hacia adelante va a haber un asunto complicado que tenemos que enfrentar todos los mexicanos, porque el juicio de García Luna, estás hablando del periodo de Calderón, está involucrando a muchas gentes, a muchas personas, no es una campaña periodística, es un juicio donde seguramente han declarado muchísimas personas. Y aunque en el tiempo del juicio, por razones de legalidad, se mantenga ese expediente en el anonimato, va a llegar el día en que se va a conocer todo. Por eso yo sostengo que es un asunto tan delicado que van a buscar darle largas. Parece que ya lo están haciendo. Entonces, no quiere decir que todo lo que esté ahí sea cierto, pero es mucho lo que hay de denuncias. Y este…